La Unidad Técnica de Ahorro de Energía La Unidad Técnica de Ahorro de Energía, en coordinación con Comisión Federal de Electricidad, realizaron unas supervisiones a las zonas más peligrosas. Esto lo señaló el ingeniero Gavino Piña Martínez. La petición de algunos ciudadanos de la ciudad de Taxco, desde el pasado mes de mayo, hicimos una petición al Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Igual, para que los técnicos de la CFE, en coordinación copersonal de aquí de la Unidad Técnica de Ahorro de Energía del Ayuntamiento de Taxco, verificáramos algunas zonas de la ciudad donde hay instalaciones riesgosas o peligrosas de CFE en media tensión. ¿A dónde se realizó esta supervisión? Bueno, son alrededor de 20 puntos. Todavía estamos en proceso de verificación de algunos de ellos, donde los técnicos están levantando los datos en domicilios, en calles y en colonias de la ciudad. ¿Hay alguna área riesgosa? Sí, hay varias. De alguna manera, nosotros seguimos con esta campaña. Hemos coordinado acciones con el área de imagen urbana de aquí de Taxco, donde vienen a solicitar los permisos de construcción nuestros ciudadanos para que los orienten y no construyan debajo de las líneas de media tensión o muy cerca de las líneas, porque conlleva un riesgo inminente de electrocución. Pero, ¿a qué este riesgo no sería porque había el programa de Pueblos Mágicos donde se iban a encargar los cables? Bueno, sí, el programa sigue de red subterránea. Ya vamos para la séptima y octava etapa de la red. Ahora, pues, seguirá este programa en el área de Avenida de Plateros, desde lo que es la Garita hasta posiblemente la terminal de autobuses. ¿Usted cree que esta línea no sea un dinero tirado, millones de pesos en este proyecto? No. Porque no vemos beneficio. Definitivamente no, porque Taxco vende imagen, vende paisajes. Nuestra vocación ahora es netamente turística. Ya escucharon el comentario del ingeniero Gavino Piña Martínez. Es así como la Unidad Técnica de Ahorro de Energía y Comisión Federal de Electricidad para que no haya accidentes graves porque ya últimamente ya son dos casos de personas electrocutadas. Personas electrocutadas.